Buenas noches queridos seguidores, hoy tenemos que la conejita de Playboy, Daniela Chávez, ha confesado que el actuar ganador del Balón de Oro protagoniza sus más calientes fantasías. La chilena ha cruzado sus fronteras por su sensual cuerpo y esa picardía que le sube la temperatura a cualquiera. En Memorias de una Conejita, la popular sección de Playboy México, Daniela ha revelado este sueño húmedo que tiene con el delantero estrella de la Liga Española. La modelo manifestó que le atrae el cuerpo del portugués y que a veces busca el apartado deportivo solo para verlo a él. Confiesa que en su sueño, ella estaba en el estadio del Real Madrid viendo como Cristiano anotaba goles y vencía al adversario. Al terminar el partido, ella se las ingenió para llegar al camerino del conjunto merengue y se acercó a él cuando se estaba duchando. Él la desnudó con la mirada. Ella, sin presentarse, se fue a sus brazos y comenzó a acariciarlo y a besarlo. La conejita invita a todos sus fanáticos a imaginar su cuerpo junto al goleador. Lamenta que solo se trate de un sueño y espera que algún día pueda hacerlo realidad. Yo también tengo varias fantasías en mi mente, pero prefiero cumplirlas con algún seguidor de desnudo la noticia. Alguien se ofrece como voluntario. Todo el contenido que estamos creando ha sido pensado especialmente para ti. Entonces, suscríbete y disfruta de las más sensuales reporteras al desnudo. Quienes te traen las noticias más calientes del acontecer mundial. Y si ya eres parte de nuestros usuarios premium, quédate muy pendiente porque ya vienen más sorpresas.